hola amigos bienvenido un nuevo vídeo les saluda su amiga Pamela rm hoy amigos voy a preparar una bebida que nos va a servir para las articulaciones acompáñenme amigos a preparar esta deliciosa bebida bueno amigos los ingredientes que voy a utilizar son los siguientes vamos a utilizar piña recuerden amigos que la piña es antioxidante y también vamos a utilizar avena recordemos que la avena tiene fibra y vamos a utilizar dos guineo o banano el guineo contiene potasio y la canela contiene amigos hierro y calcio le vamos a agregar agua agua que esté muy bien tratada y empezamos a licuar ¡Gracias! Amigos, y este es el resultado de la preparación de esta deliciosa bebida que nos sirve para las articulaciones y para los huesos. Amigos, me despido, esperando que les haya gustado la preparación de este hermoso video. Y no se olviden de suscribirse a mi canal porque estaré subiendo muchos videos más. Nos vemos, amigos, en un próximo video. Se les recomiendo que la preparen porque está súper que deliciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!